Al contemplar los cielos Y la tierra Cuando miró el paisaje de la mar Por las noches contemplo las estrellas Por las mañanas veo las aves Oigo el trigal Y cuando veo el sol que asoma Por las colinas Me admiro de lo que mi Dios creó Y es que tengo que decir Con toda mi alma Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Muchos le sirven Dios es de madera Dios es de yeso Y hasta de metal Pero no oye No siente Y no habla Como no andar Los tienen Que cargar Pero mi Dios Tiene su trono Allá en el cielo Es un Dios vivo Que escucha Mi oración Y a la presencia Y a la presencia De mi Dios Tiembla la tierra Como mi Dios No hay Dios Como mi Dios Como mi Dios Y a la presencia De mi Dios Tiembla la tierra Como mi Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Amén Y a la presencia Amén 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 Amén